¿Qué amigos, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a otro episodio de la última pinche serie HD, el Forever Alone. Bueno, raza, vamos a continuar con nuestro desmadre. Aquí está, lo siento, estaba cociendo saplings y otras cosas y poniendo madera. Pues ya saben que vamos a necesitar madera en algún pinche momento, pero bueno, raza. En el capítulo pasado, estoy haciendo más vidrio y ya tenemos más vidrio. Ah, wey, ahora sí, creo que con esto ya lo termino. Sí, creo que con esto es más que suficiente, ya no mames. Si esa madre requiere más vidrio en el techo, pues qué chingados le hago. Pero bueno, vamos a ir haciendo... Uy, yo creo que voy a tener que... Voy a tener que chingarme algunos rielecitos de los que tiene el güero. El güero y Fede. Para... Necesito meter a los aldeanos, pero necesito más rieles. Y luego el pedo va a ser sacar a estos de ahí. Estos, wey, si va a estar bien cabrón sacarlos. Pero bueno, estos tal vez sí los pueda dejar. A ver, vamos a probar. Vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo malafacas. Ok. Bueno, esta es la parte más crucial de la granja. El cómo chingados los vas a subir al capón. Ok. Esa es la pinche parte más locovillona de todo, de todo, de todo, de todo, de todo el pex. Ok. Entonces vamos a poner... Vamos a quitar esto. Ok. Vamos a quitar esto. Muy bien. Necesitamos llegar allá. Ok. Y acá. Insisto, debería haber... Si hubiera alguna especie de pokebola o algo así, para que metieras a un cristiano, sería lo más genial del pinche planeta. Neta. Aquí. Aquí. No mamen con el cálculo que tengo. ¿Es en serio? Soy una pinche riata. ¿Ese pinche cálculo, raza? No, ma... Hay que tener huevos para hacer un cálculo de estos, eh. Pero huevos cabrones. Ok. Y aquí... Lo que vamos a hacer, raza, es... Vamos a agarrar esto tantito. Para no... Para no tener que usar otro... Otra cosa alrededor, los vamos a subir por aquí de una vez estos huellas. Ahí está. Perfecto. Vientos. Entonces, por ejemplo, aquí... Voy por acá. Por acá. Muy bien. Por acá. Tal vez tenga que poner algunos rieles, este, de poder. Yo creo que sí. Pero, pero, pues, ahorita... Pero bueno, raza, en el episodio pasado les dije que en este íbamos a platicar de algo que se llamaba la cientología. Este... Y es bastante interesante. Ahí me dijo mi esposa, me habló, me habló de eso. Para que vea que en algún momento sí tenemos... Hay que tener pláticas interesantes con ellas. Este... Pero bueno, resulta que la cientología es una... Es una religión creada por un... Por un pinche escritor que estaba loco. No sé si ya murió o qué. Pero... Pero el pinche escritor ese estaba bien hardcore. Bien, 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 pinche hardcore. Bien, pinche orate. Entonces, la religión de hecho no es mucha... No es gran cosa en cuanto a... A que tienes que andar rezando y la chingada. Pero si es una secta acá, este, de... Pues que te quita tus recursos, te los maneja, controla tu vida. Pues en fin, no, las... Hay monstruos. ¿Por qué? ¿Dónde hay monstruos negros? A ver, la otra. Mira, esta es una técnica. A ver si funciona. No, no va a funcionar. Está muy cerca este güey. Pero bueno, este... Es una... Es un escritor... Cualquiera. No, Cocos M. ese güey. Según yo ya falleció. Pero bueno, el escritor este... Creó una madre que se llama la cientología. Y fue algo que lo hizo para ganar dinero. El güey estaba medio loco. Era muy agresivo con su familia. Le pegaba a la vieja. Este, en fin. Mamada y media, ¿no? De esas... De esas grandes personalidades. Generalmente los güeyes que son este... Que están más locos en el pinche mundo. Son los güeyes a los que todo mundo sigue. ¿Por qué? Quién sabe. Pero así es este... Vamos a agarrar dos por cualquier cosa. Pero sí todos. Por ejemplo, el Marcel Maciel. ¿O cómo se llamaba ese güey? Sí, no. Marcel Maciel. Este güey también está bien. Pinche loco. Y la pedofilia. Y todos los desmadres que hacían. Pero... Ah, ¿cómo lo sigue la gente? Entonces, aparentemente... A la gente le gusta eso. Seguir las pinches loqueras. Entonces, bueno. La cientología... Este... No sé... No sé bien en qué se basa. Yo lo que sé es qué chingados hacen. ¿Ok? Y es... Es bastante... Bastante... Bastante ridículo. Por ejemplo... Por ejemplo, hay uno de los güeyes más famosos que está ahí es Tom Cruise. ¿Ok? Ustedes conocen al buen Tom Cruise de Misión Imposible. Pues es como que la... De las películas más conocidas de él. Y... Y bueno, pues él pertenece a esta religión. Pues esta religión lo que hace es que... Este... A sus miembros prácticamente los controla. ¿Ok? Quieren como cualquier religión tener... Tener un chingo de gente. ¿Ok? Tener gente... Gente extraña en su... En sus... En sus redes. Gente poderosa. Y pues viene siendo como una... Una organización secreta, ¿no? Pues se ayudan entre ellos. Supuestamente es para... Para hacer una hegemonía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces gente como Tom Cruise, como... Como Tom Cruise, como... Como John Travolta. Este... Miren, no van a necesitar el riel de... A huevo, güey. Sube, negro. ¿Eh? Empujones, papá. Dale. Vamos. Soy... Soy una pinche máquina subidora de... De aldeanitos, eh. Tienen... Tienen que reconocerlo. A ver, negro. Ahí quédate. Y aquí... Tenemos que poner... Ok. Perfecto. A ver, señor. Usted... Necesito que se haga para allá. Ok. Aquí voy a dejar a este güey. Y vamos a utilizar el otro carrito. Para llevarnos a otro monigote de estos. Y así tenerlo bien acomodado. Ok. Acá donde yo dije... Lo había quitado y apareció el mismo. Como bien... Bien pinche magache. Bueno, entonces estos güeyes se hagan de cuenta que cuando tú entras a esa religión o secta... Pues te hacen una entrevista en donde tú tienes que dar a conocer toda tu vida. Tus secretos más oscuros, etcétera. De manera que cuando te quieras salir de esa cosa... Este... Tienen con qué chingarte. ¿No? Dicen, ah, cuando te quieres salir, güey, pues te pepenamos. Con tus secretos. Es como... Es como un seguro de vida para que puedas entrar a los secretos de la religión y eso. Que haya adentro en sí... No sé... Ok. Uy, casi la cago. En sí... En sí que haya adentro... No lo sé, raza. Este... Esa información no es tan abierta. Pero... Pero sí sé que es una... Que es una pinche loquera. Entonces, por ejemplo... Este... A Tom Cruise cuando se divorció de Nicole Kidman... Eh... Fue porque Nicole Kidman nunca quiso entrar a esa religión. Y el Tom Cruise sí estaba, ¿no? Entonces se veía... Se veía obligado en esa religión, por ejemplo, es... Si tu pareja no quiere entrar... Este... Te ves obligado... Güey, ¿qué pedo con este güey? Este güey está negado. Si tu pareja no quiere entrar... Te ves obligado a dejarla. ¿Ok? Tus hijos igual... Este... A ver, apúrate muchachón. Güey, se mande... Este güey está más pinche gordo, ¿o qué? ¿Este güey sí no quiere subir? ¿Qué pedo? A ver, negro, ven. Vámonos. No, les digo a este güey. What the fuck, man. A ver, dale, dale. Go, 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 go. No, ¿saben qué? Voy a tener que ir a poner rieles. A ver. Oh, ya sé dónde lo voy a quitar. A ver, espérame. Espérame ahí, señor alieno. Que voy... Voy por... Voy por pilas, campo. Poder subir a este güey así y evitarnos menos pedo. Entonces, bueno, por ejemplo. Si tú entras a la centología, tienes que entrar tú, tu pareja y tus hijos. ¿Ok? Eso es... Eso es... Ahora sí que es parejo. Todos deben de estar allá adentro. Y bueno, en el momento en que alguien se quiera salir... Una es... Este... Si vas a traicionar a tu religión, pues hacen eso. O sea, de todo lo que confesaste, prácticamente van y te chingan con eso. ¿No? Dicen, ah, bueno, pues este güey confesó que en algún momento de su vida fue narco y valió madre. Por ejemplo, hace algunos años estuvo muy sonado el caso en donde John Travolta decían que era homosexual y que el güey contrataba muchachos y la madre. Bueno, se supone que el escándalo ese fue generado porque él se quiso salir de esa religión. Entonces, estos güeyes, los de esta religión, lo que hacen es... Tienen control, obviamente, sobre la prensa, sobre periódicos, sobre un chingo de cosas, ¿no? Este... Y pues fue la manera de chingar a este hombre. De que ándele, güey, ¿no? Se quiere salir, pues ahí está. Entonces el güey ya no se pudo salir porque rápido le empezaron a achacar más cosas. Que lo más seguro es que sean reales. Ok, tengo un chingo de... Pendejada estoy haciendo, olvídenlo. Entonces, lo más seguro es que fueran reales, pero pues ya es una pinche objetada, ¿no? Por culpa... O sea, que esos güeyes te quieran chingar de esa manera. Vamos a agarrar estos pinches... Estos picos a medias, qué pedo, ¿eh? Vamos a hacer uno... Uno... Ahí está. Más pinche fácil, ¿no? Entonces, una objetada que te quieran hacer. Entonces, por ejemplo, Tom Cruise, para poder estar en esa... Es como que el güey más famoso, ¿no? De que hay dentro de las pinches sectas locas estas. Entonces, Tom Cruise, para poder estar ahí... Pues ahorita no puede ver a... No puede ver a sus hijos, por ejemplo. Este... Porque igual la otra chava con la que andaba, ¿no? ¿Cómo se llama? Este... Pero igual pasó lo mismo. La vieja... La vieja sí estaba al principio, pero ahí se quiso salir. Y bueno, pues la secta no los deja que vea... Que vea a sus hijos. Y digo secta porque se supone que es una religión. Y es una religión dada de altos. Es una religión... Este... Constituida. No crean que es acá como que sacado de la manga. Pero sí. O sea, es una... Es una religión que logró su... Su inscripción. Para no pagar impuestos. Y decir, pues... Pues el negocio es de un güey, ¿no? Pero... Pero pues les funcionó. O sea, es... El vato que la inventó, pues... Fue para su beneficio. Y a la gente le gustó, ¿no? Ahorita ya... Y el güey no la maneja ni nada. Pero pues si hay gente que... Que pues anda metiendo esas cosas. Ok, perfecto. Con estos basta. Se voy a de haber llegado. Ah, mire, llega. Llega de un solo madrazo. ¿Qué onda, popanatas? Venga, che. Ok. Voy a meter... En teoría debo de meter cuatro. Debo de meter cuatro acá al lado. Este... Entonces vamos a hacerlo. Sí, vamos a meter cuatro de una vez, rosa. Porque pues no... No sabemos qué show. Con este pex. De hecho, por ahí había otro carrito. Y lo necesito el carrito. Vamos a meter esto acá. ¿Ven? Este es una manera bastante ordenada de... ¡Ah, huevo, güey! Ese, güey. ¿Eh? Así. Así es como se hace, papá. Se lo pones en las patas al puños este. Y ya quedó, ¿eh? A ver, papá. Órale. Vete con tus pinches paisanos. Bye. Ahí después te veo, puños. El güey se va de viaje. Estás usando los cuatro carritos. Así no se te mueve ni nada. Voy de una vez por unas cubetas. ¿Ok? Porque esto... Vamos a necesitar... Vamos a necesitar meterle agua. Necesitamos dos cubetas. Y saben que voy a hacer otro carrito más. Vamos a hacer otro carrito aquí. Ya no tengo iron, pero no importa nada. Entonces les recomiendo que busquen... ¿Ok? Que busquen información sobre eso. Para que vean las pinches... Las locuras de... Del planeta, ¿no? A veces hacemos... Creamos unas pinches cosas tan locas... Que dices... Bueno, güey... O sea... ¿En qué momento dices? Me voy a meter una pinche religión. O sea... Por ejemplo... A los niños chicos de los que están en esa religión... Este... Los hacen... Los hacen vivir solos. Así como... O sea... Como desde los nueve años... Los güeyes ya no están con sus padres y... Y este... Viven así en un tipo... En un tipo internado. Y... No, no, no. Acá bien... Bien pinche loca la cosa. Bien, 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 bien rara. Entonces pues dices... Ah, ¿cómo? ¿Cómo hay cabrones bien pinches locos? Aquí en este... En este... En este mundo. En esta vida. Ok, a ver, negro. Aquí. Ok. Espérame, que aquí necesito... Pues te paca. Ok. ¿Y el otro negro? Necesito traerlo. Es un pedo porque... Te vas a acomodar... ¡Ay! A ver si no se... Ah, no. Y dije, a ver si no se fue al agua. Con todo... Con todo y carrito. El vato en el agua. Espérate. Te paca, puños. Go. 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 Muy bien. Y aquí me faltan... Son cinco aldeanos. Borras, pero... Cuatro por tres. Oh, me van a faltar. Me van a faltar tres aldeanos, eh. No. Bueno, pues no... Ash. No precisamente deben de estar... Todos... A ver si lo... Si lo logran. Yo creo que sí, raza. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Vamos a necesitar todavía otro capítulo más para terminar esta madre. Vamos a agarrar aquí. Vamos a agarrar aquí. Chale, güey. Otra vez chingados. Bueno. Pero tiene que ser así para que estos güeyes no corran. Lo que estoy haciendo, raza, es tratando de que no huyan estos cabrones. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Discúlpeme. Me huevo. Espérame. Quírate. No pueden correr, no. No pueden correr. Perdón. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos más carritos. Ahora, ¿qué voy a soltar chingados? Me viene atascado de estupideces. Vamos a soltar esto y la pluma. Esto que no se... Ok, perfectísimo, güey. Ahora estos niggas. Necesito amontonarlos. Holy shit con esto, güey. Creo que esto es un poco complicado. Necesito amontonar a esta gente. Ahí está. Ok. Y luego... Oye, ahí está. Se alinearon solitos. Muy bien. Eso fue bueno. Uy, ahí está. Yee, yee, yee. A huevo. Uy. Ok, perfecto. Se alinearon solitos. Muy bien. Eso es lo que quería. Que llegaran aquí. Y ahora... Aquí, raza, lo que vamos a tener que hacer es... Para que no haya problema... Vamos a quitar esto. A estos güeyes los tenemos que encerrar muy bien. De manera de que no spawne... Se supone que no debe spawnear nadie. Este... Pero pues hay que... Hay que mantenerlos... Ah, su madre, güey, con esto. No, 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 no. No, 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 no. Hay que mantenerlos a raya estos güeyes. No. Ahí está. Perfecto. Entonces aquí, ahí los mantenemos de ese lado. Muy bien. Ahora vamos a quitar este... Madre, me quito esto. Bueno, estas no, estas no, estas no. Estas sí. Estas también. Y ahora vamos a pasarlos del otro lado. Qué pinche cosa tan complicada, güey. Pero pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Ok, aquí. Y aquí caben los cuatro. Lo que voy a hacer aquí, raza, es... Como la cagué acá. Vamos a darles un poquito más de espacio. Para que estén. Bueno, para que lleguen, más bien. Y así no va a tallar ahorita que me traiga a los demás acá. Ponemos esta acá. Ahí está, perfecto. Ahora sí, papá Natas. A ver, negro, ¿tú qué? Este para allá, pinche zombie. Bueno, entonces está... Hay un documental. El documental, de hecho, lo pueden ver en Netflix, raza, eh. Está ahorita como que de... De moda. Pero lo pueden ver, lo acaban de agregar. Y está... Está bastante bueno. Así que pues si no tienen nada que hacer y nada que ver. Bueno, pues ya es... Ya es una idea para que hagan algo. Vamos a quitar esto. Ahora quitamos esto. Perfecto. Y luego este. De una vez para... Para llevármelo y que sea más rápido. Muy bien. Yo creo que hasta este de una vez me lo puedo llevar. No, este sí me... Me van a faltar. Muy bien, vamos a poner... Este. Ahí está, ya se trepó. El que sigue. Wets. Nomás que es de noche y esto es un poco peligroso hacerlo en la noche. Debe haber esperado al día. Para allá, negro, para allá. Bye. Bye. Mira. Precisamente por estos güeyes... El pedo de los aldeanos. Lo que más le afecta son los zombies chiquitos. No tanto los grandes. Y miren, aquí se van... Se van a empezar a juntar aquí abajo. Vamos a agarrar esto. Se van a empezar a juntar los pinches zombies aquí abajo. Y esto se va a hacer... Se va a hacer una boca aquí. A ver, ven tú. No mames, este güey... Este güey es guapo. Este güey tiene... No mames, no será... No eres uno de los de One Direction, negro. Estos güeyes se ven acá bien direccioners. Bueno, qué cantidad de... ¿Cómo está la gente? Bueno, One Direction podría ser una religión, eh. Qué cantidad de raza... Este... Femenina y masculina. No nada más femenina. Sigue a sus güeyes, eh. No mames, pero... Me espanta, eh. Pero cabrón. Imagínense que esos güeyes le dijeran a las... A las... A las niñas, este... No, pues, ¿saben qué? No sé, mátense todas. Y las niñas van a ir a hacer... Ok, eso no es bueno. Fuck. Y las niñas lo pueden hacer. O sea, el poder... El poder que tienen esos tipos... Puede... Puede llegar a ser cabrón, ¿no? Es como un... Poder poli... Imagínense que... Que las que el... Que todas las chavitas menores pudieran... Pudieran votar, ¿no? No, 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 no. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Imagínense que todas las chavas pudieran votar. Y que... Y que uno de esos güeyes se les ocurra ser presidente. Pues a huevo lo es. Imagínense. Con todo el de genere que hay. No, hombre. Es chavitas locas. Por es que... Por es que el tío B en raza dice que con un poder viene una gran responsabilidad. No crean... No crean que eso se lo dice a Peter Parker por pendejos. Y él... Él sabe de qué está hablando. Ok, ahí va el otro. Y ya nomás me falta... Nos falta uno. De ese lado. Lo que se me hace es que no me va a alcanzar. Creo que sí me alcanza. Sí, sí me alcanza. Si es que este güey no sale corriendo. Si no sale corriendo ya lo hicimos. Porque luego estos güeyes los liberas y no mames. Se van pero volando. Muy bien. Aquí ya vamos a tener otro. De una vez voy a agarrar. Voy a agarrar agua. Que lo voy a necesitar en algún momento. Ahí se ven Creepers. Tengo que reorganizar a cuatro puñines de aquel lado. Lo que hace el agua es que permite que no spawnee nada. Por eso es que el agua se la tienes que poner a esos güeyes. Ok. Y aquí hay uno, dos, tres. Ok, perfecto. Y el otro ni... Bueno, ahorita le meto al otro güey. Comódate puños. Oh, y el otro güey ya se fue abajo. Déjenme, voy abajo. Voy a rescatarte, Chaquetín. ¿Dónde estás? Aquí está Chaquetín. Déjenme, voy a rescatarlo porque este güey... Vente. Go. Vámonos. ¿Qué pedo? Con toda la cantidad de monstruos que hay. ¿Por qué hay tantos monstruos? Tengo que poner velas ahí abajo. Bueno, en teoría con esto... Debería de spawnear un golem de Iron ya. O sea, no se necesita más, según yo. Según yo, ¿verdad? Y luego acá... A ver, vamos a hacer esta madre. Para que no se pelen. Ahí está. Ahí estás. Eh, a huevo. Sin dañar. En esta grabación no se dañó ningún puños. Uy, lo de acá. Este lo podemos tirar. Y... Y... Bueno, y podemos dejar esto así, ¿no? A ver. Saca... Quítense, 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 quítense. Quítense, quítense. Está aquí. Ahí está. Y luego este ñets. A ver si se quita ese güey. No, vete, perra. Vamos a tratar de... Vamos a tratar de invadir su espacio para que se salga a salte. Gracias. ¿Qué te cuesta, muchacho? Muy bien. Perfecto. Y ahora... Nomás que... Ahora tienes un problema, Houston. Y es que necesito agua y no tengo agua. A ver, espérenme aquí, muchachos. Estos güeyes... Los debería... Los voy a tapar. No vaya a ser que esto... Que esto se cague, tío. Vamos a ponerle vidrio. Perdió así. Si los va a... Si los va a tener encerrados... Y van a ser esclavos míos. Güey, deja... Deja de brincar, puños. Ahí está. Ahí está. Si los va a tener de esclavos de perdido que puedan ver, ¿no? Los güeyes. Vamos a bajar. Vamos a bajar por acá. Y me falta traer... ¿Puedo meter uno? Uy, lo que podría hacer es meter dos. Dos aldeanos de los que me quedan en estas partes. Y así no hay bronca. Pongo esto ahí. Perfecto. Y ahí ya no debe aparecer nada. Entonces, en teoría, aquí en medio... Debería aparecer el... Los golems de hierro. No sé si todavía. Según yo, no. Y ahora es para acá. Ok, vamos para este lado. El último es de donde vengo. Uy, 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 uy. No, 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 no. No la estés cagando. Esto requiere concentración coreana, raza. Hace tanto tiempo que no hacía esto. Por ahí preguntan por Modlandia, raza. Apenas esté más tranquilo. Créanme que Modlandia va a regresar. Yo le quiero seguir ese pack de mods. Este... Es bastante, bastante bueno. Y... Y todavía le falta mucha aventura, magia. Y un chingo de cosas. Nada más que ya saben que me la llevo leve. ¿Para qué? ¿Por qué la prisa? Hay unos que tienen más prisa que yo. Acá, subela. Yo, pero... Espera, tenia... Sí la subo, pero aguanta. Aguanta, para. Ok, perfecto. Aquí tenemos esta madre. Y ya nos falta traernos al último wey. Pinch creeper. Estos putos creepers. ¿Qué pedo? Explota ya. Gracias. Vamos a ponerle... Aquí le gesó, ¿no? Como que ya no va a poder evitar que spawnen. O sea, para eso está todo este pinche velerío. Y luego este wey... Aquí se me hace que voy a tener que venirle a quitar más rieles a la... A la madre. ¿Qué pedo? ¡Ay, wey! ¿Qué pedo? ¡Pinche flecha! ¡Pinche flecha loca! Eras tú, puños. Debe molestarme. Ok, aquí está cayendo roca. Y vamos a quitar un poquito de rieles. ¿Cuántos me faltan? Faltan dos rieles. Para irle a dar en la madre a la montaña de estos. No tengo más. Oh, tengo energía. Tengo rieles de Energizer. Pero no, estos no me sirven. Vamos a quitar de... ¿Y ustedes qué? Apareense o hagan algo, wey. Son los pinches... Son los alienos más aburridos que tengo. Eran para que estuvieran a pared y a pared. O no sé, haciendo cosas divertidas. Pero no, los vatos nomás están platicando. Aquí no sé si acá se seguirán produciendo. Reproduciendo, perdón. Tal vez sí. Y tengo que empezar a sustituir puertas. Bastantes cosas para que esto funcione bien. Vamos a jalar a este wey. A ver, señor. Venga, eche para acá. Ahí está. Perfecto. Subiendo, subiendo este paisa... Los demás, de hecho, no son... ¿Qué pedo con el zombi ovejero, eh? ¿Eh? ¿Tienes perversiones, mi estimado? No te hagas. Ok, bye. ¿Eh, qué hay? ¿Qué madre hay allá adentro? ¿Es una oveja o qué es? O sí es una oveja. Vea, como unos ojitos y algo blanco. Y yo decía, bueno, qué madre es esto. Vamos a quitar este pex. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero hacia allá, hacia donde está. Bueno, nada más que voy a tener que hacer una montaña que pase un poquito bajo el agua. Vamos a quitar esta madre. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle impulso aquí. Vamos a poner esto aquí. Y luego... Vamos a meter este pe de acá. Más que aquí para llegar... A ver, mi estimado golemsito. ¿Aquí cómo le vamos a hacer? Fíjense que estos güeyes ya deberían haberse este... Deberían haberse reproducido. Este es granjero. O sea... Antes de sacarlos aquí, raza, voy a hacer una pinche mezcolanza de... De situaciones. Sí, voy a hacer que se reproduzcan aquí. Pero bueno, se lo vamos a ver en el siguiente episodio. En el siguiente episodio ya va a estar... Vamos a terminar esto. Ya para que Halley nos empiece a dar... A dar Iron. Y ya un problema menos, ¿no? Ya la que sigue sería... Sería la granja de oro que nunca he hecho una. Entonces sería como que experimento. ¿Por qué están saltando cosas? Entonces esos güeyes siguen tragando, pero no se aparean muy mal, ¿eh? Eso me enoja. Pero bueno, racista. Yo soy Malcapón. No te olvides de dejar tu like. Y nos vemos en el siguiente episodio. A ver si me traigo a Town ya y en lo que está Town termino esta madre. Bueno, raza, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!